Bueno, él es una persona que es ecosociólogo, se autodefine como ecosociólogo, y ha estado durante siete años en América Latina, me decía, haciendo vídeo, ¿no? Es decir, desarrollando tareas de investigación en el ámbito de la economía alternativa. Ellos son amigos, Juan Ricturán, y un poco su línea de trabajo es parecida. Ha estado en comunidades, ecocilvarelas y movimientos sociales, y miembro del Comité de Organización de los Campamentos de Cuentud desde el Fondo Social Mundial de Porto Alegre y Belén. Uno de los creadores de las ecosiancias en Buxell y el Ecosell, y también impulsor de la Cooperativa Integral Catalana. Os dejo con Didacot. Hola, ¿qué tal? Bueno, no hay silla, muy operativo. Bueno, pues después de que tenemos, bueno, no se ha podido oír todo bien la propuesta de Enric, pero bueno, es una interesante propuesta, que es lo último era que está proponiendo la FIC como, bueno, Enric en concreto, como una propuesta de cambio social. Bueno, ya hemos estado varias veces en espacios impulsados por Ciencia de Espíritu, que es una especie de maratón de conocimiento, de alternativas. Las nuestras no son tan galácticas como algunas de las que hay por aquí, pero bueno, también sentimos mucha afinidad con muchas de estas propuestas. Nosotros trabajamos más en el campo socioeconómico y político, político en el sentido antropológico, de la palabra político, no en el sentido de política institucional. Y bueno, llevamos varios años creando alternativas con la propuesta de poder poco a poco ir prescindiendo del sistema capitalista y también del Estado. Son propuestas revolucionarias, pero que no parten de una confrontación clásica contra el Estado o contra el capital, ni tampoco de una voluntad de conseguir el poder para luego, se supone, que transformarlo, sino que directamente nuestra forma de lucha consiste en la creación de alternativas. Bueno, primero imaginarlas, después ser capaces de cooperar entre las personas necesarias para crear estructuras, y después crearlas para poder desobedecer al Estado y al capital y tener alternativas a autonomía, digamos, en relación a las grandes estructuras para poder crear la vida como la que aquí estamos hablando desde muchas alternativas o en otros espacios como el Foro Mundial, no el Fondo Social Mundial, sino el Foro Social Mundial, que son propuestas donde tenemos toda la parte de la sociedad civil global, pues que queremos vivir de una forma poscapitalista, es decir, con reglas que no sean competitivas, basadas en la escasez, basadas en la competitividad. Entonces una de ellas, una de las más, de estas estructuras que más nos ayuda a organizarnos es la cooperativa integral catalana. Yo ya fui... Es la cooperativa integral catalana. Bueno, nosotros empezamos en 2009, primero, que eso ya lo expliqué en varios otros congresos de ciencia espíritu, entonces voy a hacerlo más rápido que lo que hice en los anteriores. Básicamente empezamos en 2009 con la primera red de intercambio en Monsen, que fue la Ecosarcha, siempre ha habido propuestas de redes de truque, redes de intercambio y también las monedas locales, que es lo que había siempre históricamente antes de la llegada de las monedas nacionales, estatales, hace un par de siglos, que ahora, como sabréis muchos de vosotros, en realidad no son de los estados, sino que buena parte de la misión proviene de bancos privados, de familias privadas que hace siglos que están allá, como los famosos Rothschild y muchos otros, y esa misión de moneda se la dan a bancos privados de cada estado para que estos financien a cambio de intereses a los estados. A veces pensamos que el dinero, el euro y tal, es algo público o algo controlado por el estado, pero en realidad no, que ya está comprado por el estado, entonces es una de las formas de presión más sofisticadas e eficaces que existen, porque pensamos que somos libres, pero en realidad no lo somos y estamos en una estructura de esclavismo sofisticado o de feudalismo, en la que los intereses, el crédito y la emisión de la moneda constituyen formas de esclavismo que no son percibidas y que por tanto son mucho más eficaces. Entonces, una de las formas de luchar contra esa opresión invisible es la creación de monedas locales, desde la sociedad civil organizada, y eso es lo que son las monedas locales que existen en todo el mundo, en Argentina hubo mil millones de personas, usándolas durante la crisis, en todo el planeta, desde Nueva York hasta San Francisco, usan monedas locales, y aquí en Montseño empezamos en 2009 la creación de una que lo que hizo fue una unión de varias tecnologías, que básicamente era la unión de una red de truque con moneda local, junto con una cooperativa de consumo, como las conocemos también, que hay muchas en Barcelona, en la que se compra con euros a productores locales, y bueno, en ese caso las cooperativas de consumo son para cada familia, una cesta, en nuestro caso lo que hacemos es que, como en toda la red de truque, cualquier persona puede ganar moneda local al intercambiar, al ofrecer productos o servicios a la red, ya sea una terapia, ya sea una aula de yoga, una clase de idiomas, pasar un perro, cuidar de una persona mayor, y un conjunto de cosas que no están situadas en la escala industrial del euro, sino que están situadas en el labor económico más humano, más próximo, en el que no tenemos que ser un abogado o un ingeniero, sino que podemos ser, pues, Didac, Pepito, Juanito, quien sea, María, y con mucha más parte de integridad, digamos, del ser en la actividad económica. Entonces, en esa red de truque, pues, yo hago una clase de yoga, yo gano 10, la otra persona baja 10 en su cuenta, todos empezamos en 0, y de esta forma estamos generando, emitiendo, en realidad, 10 nuevas unidades de moneda en el sistema. Bueno, entonces, este es el sistema que se llama tipo LEDS, del inglés Local Exchange Trade System, o que en Francia ponen los CELS, el sistema de change local, y que aquí, pues, bueno, es un modelo de redes de truque, y luego en Europa y en el mundo hay otro modelo en el que uno puede comprar la moneda local con la moneda oficial, ¿no? 10 euros y recibes 10 ECOS, ¿no? O 10 monedas locales. Entonces, nosotros hicimos una unión de estos dos sistemas, de tal forma que los usuarios, pues, consiguen moneda social a hacer intercambios, como en cualquier red, pero también los visitantes o los consumidores de la red, por ejemplo, mi madre, que no quiere estar en asambleas, no quiere participar tanto en la red, pero va un día a la feria, pues, quiere comprar algo, no puede comprar en euros a la gente que está ahí, ni servicios tampoco, entonces, va a la mesa de coordinación, cambia 10 euros por 10 ECOS, por ejemplo, entonces, ella puede hacer intercambios en la red, y nosotros vamos consiguiendo euros, de esa forma, que después destinamos a compras colectivas de productos básicos de alimentación, por ejemplo. Entonces, y esos productos básicos de alimentación los traemos después a la feria, para que todo el mundo pueda consumir, pues, productos básicos de alimentación. Y eso estimula mucho más a los usuarios a hacer servicios y productos interesantes para poder ahorrarse euros en el supermercado. Además de la coherencia, de la salud, de la proximidad, de la recopilización, de la soberanía alimentaria, del cooperativismo, de la regeneración de los tejidos sociales, que todo eso, pues, genera. Entonces, eso fue la primera propuesta que se creó en el Monseigne, en 2009, y con un grupo de 25 personas, luego 200, luego 300. Luego ese modelo se replicó en otras regiones de Cataluña, ahora hay unas 20 y pico eco-charges en toda Cataluña, con el mismo modelo, más o menos, incluso en otras partes de Francia y otros países que copian el mismo modelo. Y eso, junto con la acción que hizo el Ricturan, con el tema de los bancos, etc., que le hizo muy famoso y, sobre todo, entre los movimientos sociales, pues, todo eso generó en 2010, y también toda la propuesta del decrecimiento, el tema de la ocupación en Barcelona, la antigolonialización, muchos movimientos sociales convergieron hacia la creación de la cooperativa interna catalana, que ya sería esto de aquí, que empezó en 2010, y que básicamente es una estructura, no es una cooperativa, es más bien estructuras cooperativistas de relaciones sociales. Cooperativa es como un nombre, pero no es que sea una cooperativa de trabajo, como nos podemos imaginar, sino que es un conjunto de propuestas, como ahora explicaba un poco Enric rápidamente, que se interligan entre ellas, y desde su autonomía local, como por ejemplo Cadafou, que es esta imagen que sale aquí, o esa otra, pero bueno, varias comunidades o proyectos productivos, somos unos 3.000 socios ahora ya, que desde su autonomía, pues, utilizan determinadas herramientas que va desarrollando la cooperativa interna catalana, a nivel jurídico, a nivel económico, en varios niveles, para apoyar la creación de proyectos alternativos, también postcapitalistas. Entonces, si por ejemplo alguien de vosotros tiene un centro de terapias alternativas, o lo que sea, y necesita, pues, un cuerpo jurídico, o no sé qué, o cuestiones de ese tipo, puede, pues, utilizar algunas de las estructuras de la cooperativa interna catalana, para no tener que depender tanto de las estructuras del Estado y del capital. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos, y desde hace varios años, pues, bueno, se me ha centrado en la moneda propia, también, y trabaja en muchos ámbitos, que es imposible de describir ahora aquí, pero bueno, podéis ver la página web, está todo bastante actualizado, y básicamente trabaja en temas de educación, o sea, la misma autonomía que acabo de explicar ahora en el tema económico, y en el tema de la soberanía alimentaria, pues, también la tenemos en muchos otros campos, como la salud, la educación, que, bueno, vosotros aquí ya, en este contexto, ya entiendo que ya conocéis bastante, ¿no?, la necesidad de crear formas de salud, que no dependan de la forma patológica, ¿no?, de entender la salud del Estado, del capital, de las farmacéuticas, lo mismo en la educación, ¿no?, que para nosotros la educación convencional, pues, es una forma de servicio militar para niños, para castrar su creatividad, para enseñarles a obedecer al patrón, o al cura, o al telediario, que sería el profesor, y que cuando mejor repites las órdenes, mejor no las tienes, y cuanto más colaboras con tus compañeros, pues, eso es archivarse, o copiar, o no prestar atención al profesor, ¿no?, o sea, cosas malas, incluso luego en la hora del patio, pues, también, juegos competitivos, entonces, claro, luego salimos adultos, que efectivamente nos cuesta mucho crear redes, cooperar, porque ya venimos con taras desde la infancia, que es lo que permite que podamos tener luego sociedades libres, ¿no?, porque el sistema ya sabe que somos incapaces de estar de acuerdo más de dos semanas construyendo algo positivo, ¿no?, como también fue el 15M, ¿no?, que fue bonito, fue muy interesante, generaron muchos cambios, pero, evidentemente, cuesta mucho mantener ese nivel de cooperación y de trabajo conjunto mucho tiempo, o hay muchas comunidades, o muchas cooperativas, donde lo que suele fallar es la cuestión humana, ¿y por qué?, bueno, por eso, ¿no?, porque hemos estado educados, al menos 18 años, para competir, para luchar solos ante la vida, etc., y las mesas son así todas, bueno, como en este estilo, ¿no?, en lugar de circulares, como fueron aquí durante la educación de la República o la educación libertaria, en los años 20, de Ferraguardia, de la Escuela Moderna, que eran mucho más cooperativo, eran mesas circulares para poder trabajar conjuntamente, en lugar de mesas que parecen, pues, un ejército, ¿no?, y en general un frente o este formato de conferencias que, bueno, que en algún momento puede ir bien para la transmisión de conocimiento, pero que, como la única estructura posible, pues, genera una relación de, bueno, de siervos y de patrones, ¿no?, que es lo que sigue siendo, pues, el capitalismo actual, ¿no? Entonces, bueno, la educación, la salud holística, también entendida de forma, es socio-biosocial, bio-psicosocial, es decir, que si uno está mal en su empresa y tiene, pues, estrés, igual el problema no es la persona, ni es su modo de entender la empresa, sino que igual el problema es la estructura de la empresa, de la estructura del capital, del capitalismo, ¿no? Pero a ese nivel no llegamos, ¿no? O sea, sanamos, así como la salud alternativa, sanamos un poco más allá de lo que sana el hospital o la medicina agropática, también nos quedamos a veces en un espacio reducido en el que podemos estar muy sanos o tener una educación muy libre, pero luego hay que ir a un baltonas, hay que ir a una empresa, hay que ir a una estructura estatal, jerárquica, piramidal, en el que somos, o sea, hay dosis de alineación y de no poder, pues, ser lo mismo, etcétera, entonces, evidentemente, en esa estructura que te coarta, que no te permite expresarte como individuo plenamente, pues, tarde o temprano, seguramente, ya generes enfermedades, ¿no? Entonces, todo está muy vinculado y creemos que la forma de sanar eso, pues, pasa por la creación de estructuras alternativas, ¿no? También hay un debate clásico que en un entorno como este, pues, se habrá dado muchas veces, también entre el cambio interior y el cambio exterior, ¿no? Yo, personalmente, creo en el tema de la medicina holística, en la necesidad del cambio interior, también, pero también creo en la revolución, tengo pensamiento libertario y creo que también la estructura exterior, pues, forma parte y es necesario también transformarla y una sin la otra puede andar coja, ¿no? Una persona muy iluminada pero que tiene que trabajar por obligación en Coca-Cola o en grandes industrias que son en sí mismas patológicas, pues, seguramente, vuelva a desarrollar estructuras patológicas, ¿no? Había un documental muy interesante de Canadá que ya debe tener 10 años que se llama The Corporation y ahí explica muy claramente cómo la estructura de cualquier corporación o de cualquier empresa, incluso pequeña, responden a nivel psicológico a una estructura psicótico-agresiva, ¿no? O sea, en la empresa capitalista hay que destruir la competencia y si lo puedes destruir de todo, mejor, ¿no? Eso se llama psicopatía agresiva y trasladado a nivel político correspondería a una dictadura fascista casi, ¿no? O sea, si no te gusta, despedido y si no sigues órdenes, despedido e igual te quedas sin comer o tu familia que no te imperie pero eso no da igual, ¿no? Y es como la forma de presión potente del capitalismo. Entonces, bueno, por eso creemos nosotros que la revolución debe ser integral, por eso el concepto de la cooperativa integral a nivel político no es el anarquismo antiguo a pesar de que responde a muchas políticas libertarias, igual que el 15M, igual que muchas estructuras o free software y tal, que voy a hablar un poco ahora si hay tiempo, pero el concepto que estamos trabajando a nivel político se llama revolución integral por eso, ¿no? Porque integra todos los espacios de la vida así como cooperativa integral se refería a que integra todos los espacios no son cooperativas de vivienda no son cooperativas de trabajo solo no son cooperativas de consumo no son cooperativas de créditos no son cooperativas de todos esos espacios de la vida hoy, justamente y mañana se celebra en Girona el quinto aniversario de la cooperativa interna catalana para todo el mundo invitado porque son espacios siempre libres las asambleas también que se hacen cada mes territoriales en distintos lugares de Cataluña también son abiertas a todo el mundo y tenemos todo tipo de espacios desde temas de salud turística como la espalda y la armonía temas de de agricultura de granos en Lleida de muchas luego también hay estructuras de traslado de alimentos por toda Cataluña que es la CAC que es el central de las tiendas de Cataluña que va trayendo pues alimentos de una comarca a otra y la mayoría pagados con moneda social y se le paga a los productores y en varios casos incluso con euros se le paga al productor pero ese producto para los usuarios es íntegramente moneda social entonces bueno esta es una de las estructuras que estuvimos creando llevamos cinco años creando esta propuesta de ella pues han surgido varias varias otras propuestas como es Calafogo aquí tenemos otro integrante Calafogo Javi que también vivimos sufrimos también el coste que a veces significa la convivencia en cualquier proyecto comunitario y más en este que ahora sí puedes colocar en calafogo.org que es otro Calafogo o un agua al final y bueno Calafogo pues un proyecto de la compra colectiva de una colonia industrial en la en la noia y bueno por 30 familias más o menos o 30 grupos de personas o de familias o de colectivos para bueno hacer la compra de una colonia industrial que de hecho esto es la imagen del hack lab del Calafogo que bueno es un espacio que está muy degradado entonces está comprando colectivamente aquí la propuesta sería resolver la soberanía tecnológica por ejemplo porque entendemos que muchas ecualdeas incluso muchos también espacios de salud turística las máquinas que usamos los ordenadores las cámaras de vídeo los altavoces no, Calafogo aquí y entonces ahí entonces bueno este espacio también tiene digamos una propuesta política digamos más bien pan para algunas cosas pero pero ciberpan porque también encima de los hackers entonces está muy vinculado a la sensibilidad punk si es que no es un oxígeno sensibilidad punk pero bueno pero está haciendo un trabajo muy interesante vinculado pues al tema de eso de los hackers del uso de la reapropiación de los medios de comunicación etc de hardware y también temas de licencias libres también pues temas culturales pues teatro también alternativo y todas las propuestas pues bien alternativas yo vivía ahí un par de años y bueno ahora salían otras propuestas y bueno y este es uno y esto me lleva a hablar de otro asunto que es muy importante que es básicamente bueno toda la cultura peer to peer es decir puerto a puerto en inglés que es básicamente significa de igual a igual que es por ejemplo cuando hacemos el Napster o las estructuras estas de también se si torren perdí un poco en eso pero bueno estructuras de intercambio de archivos musicales en la que la gente pues de sus archivos en su ordenador los comparte con otras personas a cambio de que estos puedan compartir sus archivos en su ordenador y esto claro desmontó la estructura de dos siglos de distribución cultural a través de grandes compañías Warner Bros Sony etc y de las grandes intermediadores ¿no? que no las ganan aquí que además está llena de producción y de tal eran los que vigilaban por la pulcritud del cambio de archivos y de cultura y están llenos de corrupción del primero hasta el último pero claro entonces la propia cultura también como decíamos ahora cuando una estructura se entroniza y vieja pues también genera comportamientos patológicos y viejos entonces con la excusa del tema de los derechos de autor las ciudades se plantean por ejemplo como un sindicato vertical eso solo existió con un franco porque el sindicato vertical es aquel que agrupa supuestamente el interés del patrón o sea las discográficas y la de Warner Bros etc con el autor entonces desde hace muchos siglos o solo en francismo existe el sindicato vertical en que los intereses del patrón y del trabajador que generalmente son opuestos y generalmente irreconciliables pues se supone que van juntos entonces esas sociedades de intermediación están llegando a su fin por la llegada de toda esta cultura peer-to-peer que la vemos en todos los campos de la sociedad está llegando en todos los campos está generando una estructura en sí mismo también libertaria es decir basada en una forma descentralizada no piramidal y sin intermediadores eso lo vemos desde la salud hasta incluso la espiritualidad que hasta hace 10 años todo pasaba por un cura que era el intermediador con Dios y la pandilla esa de Roma y tal que desde Roma al imperio romano dijeron mira pues divinizamos a ese tipo y nosotros somos los intermediadores con esa parte divina y él y nosotros no somos nada nosotros desde el anarquismo creemos que Dios es nosotros no es él o sea no hay que terciarizar esa responsabilidad a algo externo y nosotros somos estamos desligados de ese tomo de ese universo de la vida donde sea Dios es que somos parte de Dios entonces esa ya es la forma de desligarnos ya es una tradición mismo la palabra de Cristo y de tantos otros pues místicos que han aportado razones interesantes entonces incluso en ese campo estamos viendo la proliferación en España un país profundamente católico la espada de Roma hemos sido durante siglos pues matado medio con todo continente en nombre de eso toda América pues está llegando también a su fin con la forma de la llegada del budismo por ejemplo que es mucho más autogestivo en la relación con el todo del chamanismo donde es uno con la planta maestra y con Dios hablando directamente o con quien sea pero con otras entidades o con otras realidades y no a través de un cura que se supone que tal y que bueno que encima después pues no voy a contar lo que ya conté en la otra conferencia de que bueno de que llevan bueno si voy a contar que es que el sexo que es lo único que o sea el sexo que llevan dos mil años diciéndonos que es pecado que es una forma de castrar como hacemos con los toros para que sean bueyes con los caballos para que sean mansos etcétera pues hemos sido castrados dos mil años con toda la sexualidad que está todo prohibido y lo único que realmente está prohibido que es abusar de niños no hay nadie que lo haga más que la iglesia católica aquí en México y en todas partes realmente yo creo que había que incluso cerrar esas escuelas por peligro por la peligrosidad que implican además de todo el tema de cooptación de las mentes etcétera y además de no haber pedido perdón nunca por los 40 años de fascismo nacional católico en esta calle pero bueno entonces también esa es estructura entre lo que ocurre lo que estamos viendo en muchos ámbitos también en la agroecología es que desaparece intermediario y que eso permite en la agroecología por ejemplo a través de las redes también de intercambio de las cooperativas de consumo de las AMAP o CSA Estados Unidos que es muy parecido a las cooperativas de consumo y que es básicamente que 30 familias se convierten en accionistas de la granja y la apoyan económicamente incluso deciden cómo se van a generar los productos de la granja de qué forma etcétera se convierten como accionistas en stakeholders o shareholders de la empresa lo cual desdibuja la frontera nítida en el capitalismo entre productor y consumidor también vemos las huertas comunitarias vemos muchas estructuras en las que desaparece el intermediario y al desaparecer aumenta muchísimo el beneficio tanto para el productor que cobra mucho más por lo producido como para el consumidor que recibe o sea que paga mucho menos que recibe un producto de más proximidad más ecológico con menos envases entonces todo es genera muchos beneficios más soberanía alimentaria local en lugar de depender de grandes estructuras agroalimentarias que también bueno toda la agroindustria a nivel global está consiguiendo que en un país en un planeta que podía dar de comer a 12.000 millones de habitantes y que tiene 7.000 pues que haya mil que pasen hambre y que haya otros mil que tengan obesidades y cosas y disfunciones alimentarias entonces es claramente otro sistema patológico en el cual por muy sanos que estemos pues cuesta poderse integrar si es que un restaurante en la ciudad es una estructura planeada para la dependencia de los ciudadanos de grandes estructuras de tubos con el cual te llega al agua te llega al gas te llega a todos los que necesitan para vivir y que ese petróleo pues en tres días colapsa y la mitad de los barceloneses y de los madrileños y de los neoyorquinos pues mueren de hambre cosa que no nos ocurre a nosotros que estamos empezando propuestas de campo y de autogestión en el campo en otras en otras comarcas y que bueno que también bueno eso constituye la vuelta al campo todo el movimiento en el rural que en Francia es muy potente aquí también donde es bastante está formado buena parte por estudiantes incluso gente con másteres de la Sorbona etcétera que en lugar de seguir el camino que les estaba pautado de ser directores generales de no sé qué pues lo abandonan todo y van al campo como aquí mismo aquí tenemos en Calcasas una comunidad no les gusta decir si como cual día pero es una comunidad salió en el 33 hace un par de semanas un reportaje bastante bueno del Barberá y ahí todos son doctores en física en química doctores de alto nivel y todos están el hippie en el campo porque han llegado a la conclusión de que esa es la forma de tener una vida plena autogestiva incluso más segura que no pues vivir en Barcelona con mucho dinero pero dependiente de estructuras que en cualquier momento pueden quebrar más aún cuando estamos en el pico como dice el movimiento del crecimiento y podemos pues quedarnos sin petróleo un poco tiempo con lo cual significa un colapso global de nuestras economías y de nuestras sociedades entonces dentro de todo ese contexto dentro de la película pues está bueno hay varias iniciativas bueno muchas iniciativas pues aquí Calafo trabaja con temas de software libre supongo que muchos ya conocéis lo que es el software libre que básicamente bueno es el Linux y Ubuntu y tal que básicamente es lo mismo en lugar de tener a Microsoft Apple y Google como grandes compañías que crean el software y que por ejemplo Microsoft pues lo que ¿por qué el Linux es el tipo más rico del mundo? pues porque lo que él hizo su gran logro no es informático es de marketing y es inteligencia mercantilista ¿no? que es decir bueno todo lo que es un desarrollo científico universitario como es la informática me lo apropio a través de patentes y tal y todo es la privatización digamos del desarrollo de la informática que hasta los años 70 etcétera era casi un desarrollo científico como es el desarrollo del fenómeno humano de las curas contra el cáncer etcétera que es algo colaborativo a nivel global la informática era lo mismo hasta que Bill Gates y otros pues dijeron bueno vamos a privatizar esto y pasar de que sea un desarrollo científico a que sea un desarrollo comercial con un potencial enorme ¿no? por eso es el tipo más rico del mundo porque es como si ahora en desarrollo del cáncer pues la coge la Bayer y dice bueno pues todo lo que se ha hecho en cáncer hasta ahora en desarrollo de curas para el cáncer menos que lo llevo incluso las alternativas y tal y todos apagaron para curarse entonces esa es la jugada que hizo Bill Gates o Steve Jobs también de otra forma con Apple y entonces ahí se creó una divisoria entre la gente que quiso ser fiel a ese desarrollo científico humanista de la informática que es la gente de software libre que siguió haciendo un desarrollo pues colaborativo y como por amor al arte por amor a la ciencia al avance científico por amor a la humanidad de forma desinteresada y ganando dinero de otras formas distintas a la venta de patentes a la venta de copias de CDs con una patente de 80 o de 100 o de 200 euros a las escuelas africanas a donde sea sino que el software libre pues vive de la creación de software en determinadas empresas de la implementación o sea de otras formas de negocio igual que la música no es que ahora los músicos ganan mucho todos de hambre sino que simplemente lo que hay es un cambio de modelo de negocio en el que la pasta ya no viene de vender discos que valen 15 céntimos cada vez o 20 céntimos hacerlo y se venden a 15-20 euros eso no hay que pasar por hacer conciertos por vender discos en los conciertos sin intermediarios con lo cual el artista se queda mucho más y por muchos otros tipos de formas de comercio entonces el software libre es un poco más conocido tenemos que dar gracias al software libre de que internet exista de que sea gratis de que no hay que pagar para acceder a internet porque si fuera si hubiera sido desarrollado solo por gente como Bill Gates o como Steve Jobs seguramente el acceso a internet puede ser de pago pero afortunadamente como demuestra la arroba que es un símbolo anarquista pues fue desarrollado por gente que si tenía un espíritu humanitario de generosidad y decir bueno trabajamos pero para el desarrollo de la humanidad como ha sido internet que es efectivamente un desarrollo para la humanidad pues tremendo para la comunicación humana que genera una meta de inteligencia global humana por primera vez en la historia entonces el software libre es más desconocido y lo que está llegando ahora a ver si puedes ponerlo de Open Source Ecology creo no sé si está todo bien ahí en la riqueza pero creo que es opensourceecology.org o punto com entonces ahí salió una nueva propuesta en Estados Unidos hace unos tres años que se llama Open Source Ecology y que lo que hace es lo mismo que el software libre pero en lugar de que sea el software el programario lo que es libre sin patentes distribuido libremente etcétera es el hardware el hardware es el micrófono o sea es el atavoz es la cámara los coches un soldador una máquina de café entonces entonces no son máquinas maquinaria también se puede traducir como maquinaria de código libre en español y entonces era punto a en el robador el hardware o aquí opensourceecology pues igual es punto org entonces o ponen en buscador en buscador open sourceecology si le han robado ya pasa esto si no le han sacado este no porno si no en buscador ahí a ver que que sale o punto org 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 sí ah vale eso sí vale entonces aquí aquí a ver pues eh preparate machines por ejemplo si luego el village con social set primero pues eso ahí por ejemplo son las 50 máquinas bueno esto es un grupo de Estados Unidos también son ingenieros astrofísicos no sé el impulsor pues un ingeniero no sé si que es astrofísico algo así muy complicado es un sociólogo y me escapan estas cosas pero bueno entonces la propuesta de este colectivo es la construcción de todas estas herramientas que incluyen pues tractores máquinas fresadoras para cortar pues aceros etcétera hornos incluso camiones coches incluso máquinas 3D que ahora son muy famosas también de impresoras 3D de todo y la idea es construir todo esto de esto ya han hecho unos 8 prototipos estos son los 100 no los 50 que es el Global Village Construction Set 50 máquinas industriales que permitan tener la autogestión y la generación de una aldea autosuficiente pero no una aldea hippie pero allá en la montaña sino una sociedad como la que tenemos hoy aquí en las comunidades modernas pero en la que los planos de desarrollo de estas máquinas son libres y están disponibles a quien quiera por internet o por un CD que le pueden enviar o algo así o sea son planos libres entonces ¿qué ocurre? todas estas máquinas este atavoz una cámara de fotos este proyector el 70% del coste de esto no es la pieza no son los chinos o los bengalís que han estado ensamblando el aparato sino que son las patentes las patentes de la lente las patentes del sistema que hace que no sé qué incluso el click está patentado doble click por Microsoft entonces pagamos patentes y es un 70% del coste de las máquinas que usamos pero lo que estamos pagando en la sociedad de conocimiento es el coste del conocimiento y con un valor añadido tremendo y que hace que sea muy inesequible a muchas familias y naciones y que sea un coste pues superfluo y no necesario con otras estructuras sociales distintas entonces lo que hace el open source hardware la maquinaria de código libre es que el código de construcción de estas máquinas sea libre y el coste sea cero entonces y es lo mismo ellos no ganan dinero por la venta de patentes pero ganan dinero por la venta de máquinas que es mucho más honesto como forma de ganarse la vida que no vender patentes indefinidamente porque vender una patente una vez pero toda la vida que vende patentes al coste de que todo sea mucho más caro que lo podía ser solo para mantener al que lo inventó que además lo inventó porque está en una estructura social que le ha permitido tener esa educación que le ha permitido ser que esto no es una persona que viene del desierto y se le ha eliminado y ha creado esto sino que es una persona que ha tenido educación que ha hecho ingeniería con conocimiento previo y que termina pues haciendo una creación que pertenece en parte a él o a su empresa pero pertenece a todo el colectivo de la humanidad como es una brújula como es una escalera como son los tornillos o sea son herramientas que no pueden ser privatizadas o pueden serlo un tiempo pero no eternamente durante 50 años y otras cosas y al hacerlo pues se reduce muchísimo los costes de elaboración de estas maquinarias y se convierte en las comunidades en mucho más autogestivas entonces ejemplos de esto son infinitos y estamos empezando a abrir un nuevo universo en este sentido y por ejemplo un ejemplo rápido también vinculado con la salud son las máquinas 3D que hacen prótesis por ejemplo y que ahora hay una ONG que creo que es alemana que va a África y en lugar de darle prótesis hechas por grandes farmacéuticas carísimas y que encima luego no te caben bien porque no son justos tu talla pues les dan un ordenador una máquina 3D que ahora valen 100 o 200 euros los hilos para hacer la impresión de las cosas y entonces te miden el brazo la prótesis o la piel o lo que haga falta y en base a tus exactas medidas se construye una prótesis de plástico con una impresora 3D y eso no solo lo hacen y se las venden sino que dejan el ordenador dejan el software dejan la capacitación para hacer eso y dejan la impresora 3D con lo cual pues claro en África por ejemplo con todo el tema de minas antipersonales etcétera pues resuelven muchísimas muchísimas o sea hacen una ayuda que se multiplica por mil la que pudiera hacer incluso una farmacéutica o una empresa de prótesis bien intencionada que hiciera una acción social aun que la hiciera no sé si hay muchas que lo hagan pero esto multiplica por mil el potencial de cura en este campo específico pues esta es solo una de las muchas aplicaciones de este nuevo tipo de conocimiento entonces bueno esto son básicamente y por último también en cuanto a otra de las construcciones interesantes de peer-to-peer o sea entre iguales son las monedas peer-to-peer o las criptomonedas como el bitcoin que es el más famoso y ahora Enric pues nos comentaba el faircoin que es el que el que está creando con esta propuesta que se llama el faircop también por ahí bueno después hay otro enlace que se llama el faircop y que no lo he puesto ahí porque pensaba que Enric iba a hablar un poco pero bueno pone ahí eso todo es gercop pero supongo que es punto o y como debe ser bueno eso lo he improvisado ahora así que no estoy seguro pero bueno y entonces ellos bueno básicamente esta es una de las o sea las criptomonedas peer-to-peer son monedas que también son descentralizadas que no utilizan estructuras centrales como son las monedas sociales que os he hablado antes de las eco-sarchas pero en este caso es a nivel global y básicamente son monedas que se crean sin contar con supervisiones de bancos centrales y del estado y lo que está haciendo ahora Enric con un grupo de gente a nivel global es la creación de iguales punto org o punto org es la creación de una de estas monedas pero introduciéndolo en contenido social mucho más potente y cooperativista y entonces esta es otra de estas estructuras peer-to-peer entre iguales que nos permiten prescindir pues si buscáis el programa y si en la segunda en la segunda sí entonces esto es una bueno la fair-coop sería la cooperativa y fair-coin sería la moneda vinculada a esta cooperativa a nivel global y usando las criptomonedas entonces bueno como no hay mucho más tiempo estos son algunos dos ejemplos digamos de esta nueva estructura y ahora tuvimos la suerte de que pasó Michelle Bowens que es uno de los estudiosos de la peer-to-peer foundation una organización muy interesante que hicieron en Ecuador un proyecto para el gobierno revolucionario de Correa pero que no terminó de ajustarse porque un gobierno que sea revolucionario tiene una estructura piramidal y estas son estructuras descentralizadas y ahora estamos intentando hacer como juntar la peer-to-peer foundation con la cooperativa de la catalana porque sí que son estructuras que comparten el mismo padrón de desarrollo y entonces Michelle Bowens dijo algo muy interesante y es que por ejemplo en el pasado hay muchas estructuras que en ese momento no vemos como el inicio del capitalismo pero que mirando atrás reconocemos como el inicio del capitalismo por ejemplo la privatización de tierras etcétera en un primer momento con la privatización de tierras no vimos que es verdad no vimos que es verdad el capitalismo pero ahora mirando atrás vemos esa como una de las bases del actual capitalismo pues él nos dice que lo mismo está ocurriendo ahora con todas esas estructuras son estructuras que están demostrando que ya están dibujando un escenario muy distinto al actual de gestión política de gestión social en el que ahora aún no tenemos las herramientas para comprenderlo plenamente para implementarlo para ya vivir en ese otro mundo pero que sin duda ya dibujan un escenario muy distinto y un cambio de civilización a lo que estábamos ahora en los siglos XIX y siglo XX que son centralizadas piranidades etcétera pues todo esto está llegando Wikipedia etcétera y es lo que también yo me gusta llamar Wikicracia que si en tal vez un par de meses termine leer un libro que llevo un par de años ya trabajando en ello en el que expongo todo esto todas estas formas de gestión organizacional y social distintas y que permiten pues ya pensar en nuevas formas de organización social que ya puedan prescindir de la intermediación de las instituciones que hoy son completamente prescindibles son incómodas pierden pierden tiempo potencial humano hoy mismo por ejemplo en la radio pues había la noticia de que los jóvenes ya no están comprando coches porque los jóvenes usan plataformas colaborativas como BlaBlaCar como CarSharing y tal esto en la industria de los coches es una preocupación incluso para el PIB de España es una preocupación o sea ahí está un gran contrasentido porque claro es más ecológico es más económico es más útil para la gente usar esas estructuras no tener que comprar un coche pero para la industria para el capitalismo para el sistema en el que estamos hoy eso es un problema entonces estamos en ese choque de culturas y bueno entonces el camino está claro que yo creo que pasa por ahí por la creación de estructuras que permitan prescindir de tener que comprar coches de tener una hipoteca una familia para toda la vida como por ejemplo viviendo en ecualdeas y el último enlace ya para terminar que es donde estoy ahora yo metido y donde estoy impulsando que sería la ecobila amax con una sola a punto oig ahí entonces yo ahora mismo estoy buscando también socios y negociadores por si hay un gran económico millonario que le gustara aportar porque hemos tenido unos problemas con un dinero que teníamos para esto y se está resolviendo a través de la banca ética pero aquí es donde estoy yo ahora pon las imágenes aquí pues esto es la son del entorno de la carroche que muchos ya conoceréis que es muy bonito pero no las de la tierra y bueno y esta es la tierra que estamos comprando son 70 hectáreas y esta es una propuesta con un riesgo de diogos y tal estaréis todos invitados a pasar por aquí os paso mi facebook a quien le interese para seguir el contacto que es didac s.s.costa y quien le interese didac didac de ideac espacio s de sánchez punto guión costa soy en facebook y cualquier persona que está en venir a visitar estudiar la posibilidad de integrarse o de colaborar de cualquier forma con la cual día pues está muy bienvenida y ahora me dedico ayer mismo estaba haciendo visitas de agricultores de Chile de Francia y mañana pues tenemos otros de lunes de gestión forestal y aquí estamos haciendo la compra de una cual día de unas tierras 70 hectáreas de paraíso a una hora igual de Barcelona además a una hora del mar y a una hora de la nieve además en un entorno que es una selva de Puchacán maravillosa para hacer una propuesta de cooperativa de vivienda en que la gente con 15.000 euros pueda disponer de una vivienda ecológica con cuotas de 250 al mes lo tiene que es el modelo de Calafou hasta llegar a estos 15.000 y usar el modelo de Sostra Civic de cooperativas de vivienda que también es otra de estas estructuras innovadoras en la cual la propiedad es de la cooperativa que la gente tiene el derecho de uso ilimitado transferible y hereditario de una vivienda y con eso pues generar una acordea con gestión forestal con seminarios con trabajos de organización personal etcétera con todas las disciplinas que puedan venir con temas de educación infantil con formas de salud holística etcétera y bueno ya en esa estamos y esto pues ya para terminar lo que permite es que por ejemplo aquí una vez está avanzado este proyecto las personas aquí con 500 euros al mes son ricas en Barcelona claro porque en Barcelona con 1500 somos pobres entonces ese es el diferencial y ese es el chip lo que nos puede hacer pensar que la mucha gente dice pero yo no puedo vivir aquí porque tengo mis gastos tengo mi trabajo entonces ya pero bueno ganas 1500 pero cuánto gastas al mes por vivir aquí pues 1300 igual aquí generando 500 euros al mes con gestión forestal con un restaurante ecológico con mil opciones que hay pues lo que uno tiene que gastar son la cuota tal vez de 250 si uno está pagando la casa y lo demás casi que no hay que pagar porque mucha comida viene por la cocharse de la garrocha con moneda local de la autoconsumo de la producción que hay allá de servicios compartidos de tener un coche compartido de tener lavadoras compartidas entonces no hay que pregar a mano las ropas sino que simplemente hay que comprar una lavadora para 15 familias en lugar de 15 lavadoras para 15 familias o 15 televisiones o 15 lo que sea y eso no pasa solo por prescindir de la modernidad sino por compartir algunos de los elementos que como en Calafou pues permiten que en lugar de que cada empresa tenga una impresora buena para imprimir pues compramos una muy buena para las 15 empresas o cooperativas que pueden ver en Calafou para que todas puedan usar eso son las formas de economía colaborativa de la recuperación del commons del comunal y bueno y esta es una de las propuestas y en la recuperación de ese comunal estamos con con estos movimientos sociales y os invito pues a poder participar todos ellos en cada uno en su barricade y en su campo gracias en cada uno en cada uno en cada uno en cada uno Gracias.